Tras pasar milenios ahuyentando a los enemigos de la tierra, Raiden empezó a preguntarse si la defensa era el mejor camino para la paz. Con un cambio de estrategia, Raiden y Lushira y Rairo atacaron al ejército de Kotal Kahn antes de que pudiera recomponerse. Diezmaron las fuerzas del emperador y el mundo exterior quedó a su merced. El victorioso Raiden reclamó el dominio del mundo exterior. Se había eliminado la primera de muchas amenazas contra la tierra.